Gracias por ver el video Soy mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Ese es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy Soy lo que soy No quiero piedad, no busco aplausos Con mi propio tambor dicen que está mal Yo creo que es hermoso ¿Por qué tengo que amar? Según los otros dicen Tratar de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real es no poder gritar Soy lo que soy 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 No tengo que dar excusas por eso A nadie hay un mal El sol sale igual Para mí o para ellos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como que en verdad somos? No quiero mentir No voy a mentir Soy lo que soy 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 Gracias.